Y no les miento, es un cono, ¿sí? Vamos a sacarle al empaque para que vean Y es un cono, es una pizza cono Si quieren nos la podemos comer así Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren súper bien Y en esta ocasión nos encontramos en el sur de la ciudad Sí señores, no nos encontramos en el norte, sino en el sur Donde vamos a probar una pizza que la sirven Y la preparan fuera de lo común Como pueden apreciar, este lugar se llama House Pizza Cono Precisamente queda ubicado en el barrio Calicanto Que queda en el sur de la ciudad En esta ocasión no hay una historia de emprendimiento Pero les puedo contar que es un negocio familiar Son cuatro hermanos que le han metido toda la caña a este negocio Y también han recibido el apoyo de sus padres Pero sí les voy a mostrar parte del proceso De cómo se prepara la pizza cono Que la venden aquí en House Pizza Cono Por cierto amigos, antes de ver el proceso y cómo se preparan las pizzas cono Vamos a ver la carta, vamos a ver qué sabores podemos encontrar Y qué otros productos ofrecen Y esta es la carta amigos y vamos a ver qué sabores hay Como podemos ver una gran variedad de sabores Pero creo que va a probar una mexicana Una Special House y una Samba Y estas son las tres pizzas que vamos a probar en esta ocasión Pero también me den otros productos que se los quiero mostrar Aparte de los sabores especiales Tenemos los tradicionales También tenemos la pizza tradicional plana Acompañantes me han dicho que los bastoncitos de queso son deliciosos A mi me sacaron de llegar las pizzas cono si les quiero decir que visualmente impactan Esto es un poema Vamos a detallarlas cada uno Vamos a comenzar con la mexicana Después con la Special House Y por último vamos a detallar la Samba Y vamos a comenzar con la mexicana Como pueden ver Se ve muy bonita la presentación Trae nachos, queso cheddar Que son mozzarella Como pueden apreciar en el proceso Esto es un cono de verdad Es un cono de la masa para pizza Terminamos de detallar la mexicana Vamos a ver la Special House Trae tocineta Por acá está la ranchera Y pollito Que sería este de acá Este es el pollo Y por este lado tenemos la Samba Y miren como viene emplatada Como viene servida Trae maduro Trae maicitos Trae queso parmesano Que lo han espolvoreado por la parte superior Y también trae tocineta Bueno amigos Y vamos a probar las pizzas Y vamos a comenzar con la pizza cono mexicana Amigos Quiero que vean ese contraste de colores Del queso cheddar El amarillo con el queso mozzarella Que es blanco Se ve brutal esto Vamos a comenzar con los doritos Están muy ricos Y ahora sí Y ahora sí vamos a meterle un buen morisco A la pizza cono Sabe muy bueno Miren que aquí viene la carne La carne desmechada Sí El pico de gallo Les quiero contar que la masa es tostada O sea Esto está Pero no te parte los dientes Esto está Que la parte interna se siente blandita De ser por el calor Humedece la parte interna del cono Humedece la parte interna del cono Pero les quiero decir que esto sabe delicioso Tiene sabor mexicano Con el pico de gallo Y la carne desmechada Y como podemos apreciar No se derrama ningún ingrediente Todo está dentro del cono Esta vida me parece súper Estoy fascinado con esto Es muy buen concepto Aprovechito Bueno, bueno Vamos a probar la Special House La verdad Se ve muy rica también No contrasta tanto como la mexicana Pero quiero decirles que Esa tocineta se ve apetitosa Así que vamos a probarla Aprovechito Oh Les quiero decir que Este sabor es Lo opuesto A la pizza mexicana O sea La siente un poquito más saladita Como más jugosita Se le siente el sabor de la ranchera Se le siente el sabor de la tocineta El sabor del queso Y muy importante El sabor del pollo Así que esta pizza está muy rica Van como empate las dos La mexicana Y la Special House Y por último tenemos la pizza con los samba Y esta es una de mis favoritas Aunque a mí me encanta la mexicana Y me encanta con picante Y le estaba preguntando al chef Que si le echaban picante Y sí, le pueden echar picante Ustedes si lo quieren hacer Le dicen antes de que la preparen Que le agreguen un poquito de picante Y ahora vamos a probar la samba Que la tenemos aquí Y la verdad Esto se ve riquísimo Y vamos a darle un buen mordisco A esta pizza samba Porque visualmente llama Así que provechito Está deliciosa El contraste Es notorio Es más dulce Que las dos anteriores Que nos acabamos de comer Además el maicito También le hace sabor Cuando muerdes Masticas Es flota Entonces Eso es un contraste Ya cuando estás comiendo La verdad está muy rica Y quiero que apreciemos Cómo se ve esta pizza samba Es como un bloque de comida ¿Sí? Pero cuando lo muerdes Alcanzas a sentir Todos los ingredientes ¿Estás harto que eso? Eso se los aseguro Así que provechito Y de las tres pizzas conos Que nos acabamos de comer Les quiero recomendar La mexicana Particularmente Esta es la que más me gustó Quiero pedir que me comenten Aquí abajito En los comentarios Qué les pareció Cuál les gustó más Cuál se ve mucho mejor Aparte en la descripción Les voy a dejar toda la información De house pizza conos Por otro lado Los invito a que les den manito arriba El video si les gustó Que lo compartan En sus redes sociales Como Facebook Twitter o Instagram Y que se suscriban al canal Y con mucho que conocer Explorar y contar Nos vemos en unos días Un nuevo video